¡Giménez! Vamos por el último empujón muchachos, tiro libre Tiro libre para Uruguay 43 con 15 Bueno, Uruguay en el final del partido Dominando el juego, yendo Dándole posibilidades al equipo de generar sobre el arco rival No puedo creer todavía El tiro libre del palo Y además le queda la pelota a Uruguay Lamentablemente se entreveró, no pudo resolver Pero insólito, increíble como se salvaron Sánchez y el tiro libre, buscando Alguna cabeza blanca en el área Alguna cabeza celeste Le pega el pato Advierte de los agarrones, Calpers Sobre todo el que está marcando a Godín Que es Alí Gabrón, que lucha con Suárez Sánchez con Rojas, ¡entro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un Juárez Itoniz Cristo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Urua y Uruguay! ¡Urua y Uruguay! ¡Gol! ¡Urua y Uruguay! ¡Urua y Uruguay! Con Sema por arriba, se salvaron con la del palo, no pudieron con Jiménez, por la azotea, el viejo patrimonio del fútbol uruguayo, sufriendo con aquello, con el mechizo en la garganta, en el debut de Uruguay 1, Egipto 0. Uruguay nomás, impresionante como ganó Jiménez en esa acción ofensiva, era un partido durísimo, dificilísimo, no encontrábamos el camino. Bueno, Cavani con el primer remate que pegó en el palo, parecía que se iba a la última, apareció el tiro libre, la pelota quieta, y José Magiménez entró, definió notablemente Uruguay en el final del partido, se pone arriba, ¡vamos la Celeste toda vida! Repone Egipto desde el medio Abdel Shafi 5 Estamos llegando a las 11 de la mañana, faltan 6 minutos para las 11, va a terminar el partido, Luis Suárez sigue en el piso, el árbitro le dice, reponga, señor Rodín. Expectativa en la tribuna con muchísimos uruguayos que están observando, el triunfo de Uruguay, en el debut mundialista, que vos ves en tu casa, cómodamente instalado a través de la pantalla de Canal 10. Le pega Rodín, repone el 3, tiempo cumplido, va a pitar Halper, ¡se terminó, señores! ¡Se terminó, señores! ¡Se terminó el partido en Yekaterinburgo! Con un cabezazo de José Magiménez, a nada, a nada, a un suspiro del final, Uruguay ha ganado frente a Egipto, en el debut de la Copa del Mundo, con muchísimos uruguayos en la tribuna, y con muchos más, con 3 millones, detrás de la pantalla de Canal 10, el canal uruguayo, donde no se pueden manejar las emociones. Acá no me pidan que maneja emociones, perdónenme, pero yo no puedo. Uruguay 1, Egipto 0, Uruguay rompe con 48 años sin poder ganar en un debut mundialista, atrás queda el 1970. Ganamos, Mauro, ganamos. Y eso es lo que nos pone felices, contentos, porque además el rival fue durísimo, porque nos llenó de dificultades, porque no fue el mejor partido de Uruguay, está claro. Pero ¿cuánto vale arrancar ganando un partido de estas características, sabiendo que no hiciste tu mejor versión futbolística, pero que te llevaste adelante el partido? Que lo buscaste, que lo luchaste, porque no pudo jugar como quería Uruguay. Mérito también de Egipto, pero en el final se lleva la victoria, producto del que lo fue a buscar, asumió la responsabilidad del equipo grande, de histórico, y lo ganamos con ese gol en la hora de José María Jiménez. Tres puntos trascendentes para el futuro de Uruguay en esta Copa del Mundo. Uruguay sigue todavía en la mitad de la cancha y va a saludar a la gente, va a saludar a la gente, va a saludar a la gente. Levanta los brazos el conjunto uruguayo, saludando a los diferentes sectores del estadio, muchísimos uruguayos, muchos, pero muchos de verdad, y estamos lejos.